Pues bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a hacer una charla por Skype Hablando de la Bundesliga y del Coronavirus Esto es La Pizarra de la Bundes Pues nada, estamos aquí Por videollamada Adriana Borda y yo Porque no hay otra manera Como sabréis estamos en cuarentena en España Entonces no podíamos quedar para grabar Y esta desgraciadamente va a ser la tónica dominante En las próximas semanas sobre todo en el canal Y hoy vamos a hablar De la noticia de que se reunían Los 36 equipos de la Bundesliga Y de la Bundesliga 2 Para decidir que hacían con la temporada Porque al final en junio hay la Eurocopa No sé si se va a poder mover la Eurocopa Y entonces ellos iban a decidir que hacer Con la temporada de la Bundesliga Si declarar un campeón, si no hacerlo Si no hacer ni ascensos ni descensos Y que pasaría con las competiciones europeas el año que viene ¿Tú qué crees que va a pasar? A ver A ver, yo creo que si los organizadores de la Liga No pueden garantizar que haya un mínimo de seguridad Y se pone en cuestión y en riesgo La salud de los asistentes Y de los aficionados Pues al final yo creo que lo más justo Es que se paren las competiciones Tanto europeas como nacionales Hasta que esto no se solucione Y acabemos ya de una vez por todas Con el coronavirus Dicho esto, creo que al final Ya se han hecho algunas pruebas De jugar partidos a puerta cerrada Creo que eso es bastante injusto Porque no tiene nada que ver Cuando juegas tú en casa Con toda la gente animándote Que cuando juegas en tu casa Y no hay nadie en las butacas Pues creo que eso también Es un factor diferencial Y uno de los factores a tener en cuenta De estos partidos También creo que al final Es eso Tendrías que ir retrasando las jornadas Para ver si se pueden disputar Estos 10 partidos que quedan de la Bundesliga Son 30 puntos Creo que sería bastante heavy Pues que decidieran acabar ya la Liga Y teniendo en cuenta Pues que había algunos equipos Que tenían un calendario más favorable Había otros que tenían un calendario más complicado Creo que todavía eso Eso sería Traería polémica seguro Sí, sí, no Es eso No es una situación complicada Y bueno Como diría Jorge Valdano El fútbol al final Es lo más importante De las cosas menos importantes Entonces No se me ocurre una mejor manera De describir esta situación Pero es verdad Que cualquier decisión De aplazamiento De no declarar un campeón Tampoco de no declarar Ascenso ni descensos Traería bastante polémica Y muchos equipos también Hay el peligro De que no cojan los ingresos suficientes Y que muchos equipos pequeños Entren en la quiebra A final de temporada Porque me parece que en total Ahora lo miro Pero en total Se perderían Unos 750 millones de euros Perderían los clubes alemanes Sin jugar estas jornadas Entonces es mucho dinero Y los clubes pequeños Pues esto lo pueden acusar bastante Y pueden entrar en bancarrota Pues una de las grandes incógnitas Es que pasará Con el primer clasificado El líder en este caso El Bayern Múnich ¿Qué pasará Héctor? ¿Tú ves justo que se proclame campeón O lo dejarías desierto? O sea A priori El objetivo era dejarlo desierto Pero Yo creo que el Bayern No sé qué haría Pero igual también se quejaría ¿No? Porque al final Es el primero de la liga Es el que tiene todos a ganar En este caso De declarar un campeón Entonces Si lo declaran campeón Sin duda Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach Y Leverkusen Se quejarían muchísimo Porque recordemos El Dortmund está a 4 puntos del Bayern No es que el Bayern esté a 20 puntos Como ha ocurrido en otras temporadas Pero es una liga bastante igualada En este año Entonces el Dortmund está a 4 puntos El Leipzig está a solo 5 El Gladbach a 6 Y el Leverkusen está al final a 8 O sea que es una liga muy apretada De las más apretadas de Europa Sin ninguna duda En el que los 5 primeros clasificados Tienen opciones aún Para ganarla en 10 partidos que quedan Entonces Yo vería Si en caso de no acabarla Lo más justo sería No proclamar un campeón Pero Eso sería minar también La temporada que han hecho El Leipzig-Dormund Luchando ahí Peleando Que al final no haya servido para nada Al final O sea que Claro, sobre todo el Mönchengladbach Un equipo que el año pasado No estaba tan bien Pero que este año está a cuarto Y está a 6 puntos del campeón Entonces Es algo que Afectaría muchísimo Y habría quejas seguro Además En cuanto a Europa Recordemos Ahora mismo Entraría en Europa Los 4 primeros en Champions Del año pasado Entonces Serían Bayer-Dormund Leipzig y Leverkusen El Gladbach ahora mismo es cuarto Entonces el Gladbach no entraría en la Champions Entonces Gladbach se quejaría muchísimo Sin ninguna duda Y en cuanto a Europa League Se clasificarían directamente Leverkusen-Shalke Y el campeón de la Pokal Pero como no hay campeón de la Pokal tampoco Sería el Wolfsburgo Que está a séptimo Entonces Aquí entraría Leverkusen-Europa League Entraría el Wolfsburgo Y el Schalke Entonces El año pasado En teoría Lo que querían hacer Es coger los equipos del año pasado Que se clasificaron para Europa League Que recordemos Fue el Eintras Que ahora mismo es decimosegundo Entonces el afectado mayor Sería el Schalke El Schalke Que es un equipo Que ha hecho una buena temporada Y que no habría recomendado Ese esfuerzo para entrar en Europa League Entonces Yo creo que en ese caso De declarar a Europa Los equipos que fueron la temporada pasada Pues habría muchas quejas Sobre todo el de Gelser-Kirchen Sin ninguna duda Sí Yo creo que al final Estamos en un punto de no retorno Creo que Pase lo que pase Hagan lo que hagan Decidan lo que decidan Al final Todo va a estar mal Y todo va a llevar muchas quejas Mucha polémica Porque Es eso Al final Quedan muchos partidos Muchos puntos por disputarse Recordemos que El Mönchengladbach Ha sido líder El Leipzig ha sido líder Y también sería injusto Valorar al Bayern Como líder ahora Que podríamos decir Que está en su periodo Más dulce Lo mejor de toda la temporada Porque hemos visto Que empezó bastante mal Con la destitución Del técnico Yo creo que al final Pues eso Que haga lo que hagan Va a ser injusto Y es uno de los problemas Del fútbol moderno Que qué pasa Que hay tantas competiciones Tantos partidos Que a la que Te ves obligado A aplazar cosas Todo se retrasa tanto Que a lo mejor Te ves obligado A cargarte la Eurocopa Y ya veremos Si al final Se puede disputar Porque recordemos que En China por ejemplo En Wuhan Empezaron con el Aislamiento del coronavirus Si no recuerdo mal En diciembre De 2019 Diciembre igual Diciembre igual Diciembre 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 Y aún están en cuarentena Después de ¿Qué? Tres meses Creo que Nosotros Desde España Pues nos dicen eso De momento son 15 días Pero sabemos que esto Va a ir para largo A lo mejor vamos a estar Dos meses Encerrados en casa Y por lo tanto Estos dos meses No se va a poder disputar Ninguna competición deportiva Y lo mismo Creo en toda Europa Así que Veremos cómo se resuelve Yo Lo más justo Que no lo veo justo Porque también Recordemos Héctor Que están Equipos de la Bundesliga Después de hacer Una gran temporada Ahora por ejemplo Héctor ¿Cómo vas Al Arminia O al Stuttgart Después de esta gran temporada Y les dices Que no Que no pueden ascender A la Bundesliga ¿Cómo lo haces? Y además También detrás Tienes a un Hamburgo Que está a un puntito Solo del Stuttgart Que se tendría que jugar La promoción De ascenso Con el tercero Por la cola De la Bundesliga Claro ¿Con qué cara Tú le vas A estos equipos Después de jugarse 25 jornadas Y les dices Oye no Que todo lo que has hecho No vale para nada Te quedas otro año más En el pozo Claro Es que es eso Al final Además el Arminia Villefell Un equipo que está Con 51 puntos A 6 del segundo Que ha hecho una temporada Espectacular Ha perdido solo dos partidos Ahora le dices No oye La temporada no sirve de nada Y al final El año que viene A través de Mundes Ligados Es que Va a haber quejas 100% seguro Y el Stuttgart También un equipo Que es histórico Que quiere volver Y el Hamburgo Que está ahí En la promoción De ascenso Que jugaría Contra el Fortuna De Dusseldorf Que está mal Entonces habría posibilidades De subir también Entonces Esto beneficiaría Mucho también Al Paderborn Que está último Casi desahuciado De la Bundesliga Y al Werder Bremen Que está en una mala dinámica O sea que el Werder Bremen Paderborn Y Dusseldorf Perdón Dusseldorf Se salvarían Entonces Ellos estarían Súper contentos Pero habría quejas 100% seguro De la Bundesliga 2 Y con razón También Está claro Y no sé Para mí La solución Principal Sería aplazar la Eurocopa Al final es un torneo Que no ha empezado Que tienes un 2021 En verano Que no hay torneo De verano Sí que hay La confederación Pero al final Es un torneo Menor Entonces Yo creo que la posibilidad De hacer la Eurocopa Tranquilamente Bien hecha Porque recordemos Hacen muchos países Entonces Hacerla el año que viene Bien hecha tranquilamente Sería mejor Que hacerlo este año Deprisa Corriendo Sin saber si se va a poder Hacer al final o no Porque recordemos El coronavirus Igual dura bastante Entonces Tampoco sabemos Si se va a poder disputar Pero en el caso De que se puedan reanudar Competiciones Creo que sería más justo Priorizar las competiciones Europeas Ya sea Bundesliga Sea la Liga Española De todas las ligas europeas Y también la Champions League Que no cancelarlo todo Y oye A Eurocopa No creo que no Creo que al final Lo que está empezado Se debe acabar Y lo otro pues puede esperar No sé cómo lo es Sí Y al final No sabemos Si todos los países Van a solucionar Este tema Del coronavirus Al mismo tiempo Porque claro Para disputar la Eurocopa Significaría que Europa Está saneada Cosa que yo veo Bastante difícil Porque Los ritmos De recuperación De todos los países No van a ser iguales A lo mejor España está en cuarentena Tres meses A lo mejor Italia necesita cinco meses Eso no se sabe nunca No se sabe Entonces Yo creo que priorizaría Las competiciones nacionales Como tú La Eurocopa La pasaría directamente Para el año que viene Y Yo reanudaría Todas las competiciones Nacionales Si El público Puede asistir Si aún El público No puede asistir Yo lo dejaría desierto Y Y lo dejaría estar Básicamente El problema El problema Es para los Los equipos Que se han dejado Un pastizar Para fichar Este mercado de invierno Que prácticamente No les ha servido para nada Porque entre que se adaptan Y todo Ya Se ha paralizado la liga Así que No les va a servir de mucho Toda la inversión Ahora me viene a la cabeza El El Erta Berlin Por ejemplo Después de dejarse Muchos muchos millones Al final Les ha quedado La Bundesliga Parada Pues nada Que al fin y al cabo Pase lo que pase Se haga lo que se haga Incluso si no se hace nada La gente se va a quejar Porque hay equipos Que se han dejado Un pastizal En el mercado de invierno Por ejemplo Sin ir más lejos El Erta Berlin Como venimos comentando En los anteriores vídeos Se ha dejado Un pastizal Para reforzar Toda la plantilla Y de golpe Porrazo Ve que la Bundesliga Se para Y toda esa inversión Pues al final Claro Los clubes ingresan No podéis perder ningún vídeo Suscribiros al canal Darle a la campanita Y nos podéis seguir Por redes sociales ¿No Adri? Sí Arroba Pizarrabundes También súper importante Y más en estos días Semanas Meses a lo mejor De cuarentena Que comenten abajo En los comentarios Que nos digan Básicamente Lo que quieren Lo que esperan De nosotros De este canal Si quieren más FIFA Si quieren más comentarios Si quieren hacer Yo que sé Charlas Si queréis Que interactuemos A través de Skype O lo que sea Lo grabamos Y lo subimos En vídeo Como queráis Estamos abiertos A cualquier propuesta Nos los dejáis Abajo en los comentarios Y lo más importante De todo Héctor Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo